La sociedad no puede aguantar todo el peso sobre sus espaldas. No estoy de acuerdo. La memoria, señor López, no puede ser una condena, no puede ser un secuestro. No todo se puede conservar, señor López. No todo se puede conservar. Es imposible, es inviable, es insostenible. La conservación no puede ser una religión, señor López, y mucho menos puede ser terreno abonado para la demagogia. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Fíjese, los orrios. ¿Se acuerda usted de los orrios? Cuando se quisieron conservar los orrios a ultranza, es decir, sin permitir ninguna actualización, sin absolutamente ningún uso alternativo, fue el momento en el que los orrios se hundieron, los orrios se acabaron, los orrios desaparecieron, justamente en ese momento, señor López. Por tanto, la conservación es enemiga de la especulación. Hay tantos problemas, señor López. La conservación es enemiga de la especulación. Hay tantos problemas. Mire al futuro, mire hacia adelante, avance con la sociedad. Nuestra generación también necesita, señor López, expresar las capacidades, nuestras posibilidades. No mire siempre al pasado. Sigue usted viviendo hace 15 años, 20 años.